Monkey Man, película dirigida por Dev Patel, producida por Dev Patel, guionizada, escrita por Dev Patel, cuya historia original ha creado Dev Patel y protagonizada por Dev Patel. Esto me recuerda a esos proyectos que hacíamos de jóvenes en los que éramos todo, director, productor, guionista, protagonista, montador, en este caso Dev Patel no ha sido el montador, un poco como lo de las vacaciones de Mr. Bean con el personaje de William Dafoe, que él había hecho toda la película. Bueno, pues Dev Patel, señoras y señores, se ha encargado de todo esto. Y bueno, como digo, en una ficción como el personaje de William Dafoe o en el caso, por ejemplo, de nuestros proyectos amateur, pues lógicamente tiene sentido, pero en una producción mayor con millones, tampoco es una producción, no es una superproducción, no es un superblockbuster de estos con una millonada bestial de budget. Pero aún así sigue siendo una película, bueno, pues sorprendente de que tenga a una persona concreta como responsable de las grandes áreas, vamos a decir, sin desmerecer a ninguna otra, que son realmente importantes. Pero bueno, si tú controlas esas áreas, vas a controlar la película. Dev Patel ya le conocemos de Slam Don't Millionaire, que obviamente ganó el Oscar a Mejor Película en el año 2008. También le hemos luego conocido por Lion, por ejemplo, que fue nominado a Mejor Película, y en general es un actor de sobra conocido, ha participado en un montón de películas, en algunas series es muy relevante, por ejemplo, destacó The Newsroom, escrita por Aaron Sorkin, 25 episodios, una serie periodística muy interesante. La verdad es que es un tipo que ha destacado por su talento, por su trabajo y tiene una carrera realmente destacable. ¿Cómo iba a salir su primera película? Y además encargándose de todo esto. Bueno, pues es una película de acción, Monkey Man, el hombre mono, literalmente basada en una historia, y esto no lo sabía hasta justo empezar la película. Lo hablaba con un amigo y me decía, ostras, pues esto igual tiene alguna relación con una leyenda china, no sé qué, no creo. Pues sí, sí, efectivamente. De hecho hay películas de acción real y de animación, yo las he visto, que son chinas las películas, y bueno, no tiene mucho cartel por aquí. Evidentemente tiene esa esencia, esa base, lo que pasa es que trasladaba completamente, al mundo indio. Despatel hace un poco el homenaje a su cultura, ¿no? Porque lógicamente él es de procedencia india, la película se desarrolla allí, entonces, bueno, hay mucha relación con ese mundillo, lo traslada a todo eso, y me parece, bueno, pues interesante, ¿no? Lo que pasa es que la película tiene varias vertientes, y siendo Despatel el encargado de todas ellas, pues lógicamente no puedo ni alabarle ni condenarle, ¿no? La película me ha dejado a medias, y voy por partes. En el tema de dirección, en el tema visual, en el tema de fotografía, en el tema de las peleas, todas estas cuestiones creo que son muy importantes en una película de acción, que además bebe claramente de John Wick, al cual menciona en la película, esto sí que no me lo esperaba, mencionan a John Wick, hay una escena, yo no comento nada de la película, pero hay una escena en la cual, pues bueno, hacen esa referencia directamente, ah, pues esto es un arma, quiere ser John Wick, tal, bueno, ok, vale, de acuerdo, pues entonces hemos entendido la referencia, no hacía falta, ya nos hemos dado cuenta de que eso va de este tema. Entonces, en ese aspecto es realmente interesante, porque la dirección se tiene que encargar de todas esas cuestiones, es decir, Despatel le da una identidad visual a las peleas, por ejemplo, que se vea, que se entienda lo que está pasando. A mí esto me parece esencial en las películas de acción, siempre lo digo, por favor, dejad de hacer películas de acción con Shakey Cam, de estas que no se ve nada, y todo es una especie de, ¡buah, qué épico! No se ve nada, no se entiende lo que está pasando. Dejar la cámara un poquito más fija, y podemos ir siguiendo a los personajes, sobre todo si son peleas mano a mano, cuerpo a cuerpo. En el caso de Monkey Man, es así, no hay escenas de acción en las que un coche sale disparado de un helicóptero y dispara, no, 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 estamos hablando de peleas, de golpes, de violencia manual, vamos a decir. Entonces, bueno, lógicamente es importante que se entienda lo que está pasando. Y efectivamente, efectivamente, se entiende muy bien, no hay ningún problema, se ve claramente todas las secuencias de acción en su pleno esplendor, y además también son bastante violentas, es una película violenta, es una película que tiene varias cosas, obviamente, pues, calificación R, ¿no? Pues que son claramente violentas durante toda la película, no pasa nada, tú simplemente dices, ¡ah, guau! Ni te das cuenta, si tienes un poco, digamos, vas a ver esta película, quiero decir. Pero luego, aún así, sí que hay un par de cositas que incluso, siendo consciente de lo que estás viendo y estando acostumbrado y demás, dices, ¡ah, guau! No hay una escena, sobre todo, en un ascensor, que, bueno, pues tiene su cosilla, ¿no? Que es bastante explícita, vaya. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, no lo estoy criticando, solo digo que, bueno, que es una película que va bastante al extremo en ese aspecto. La foto está muy bien, como digo, porque no solo hace que se entienda, sino que tiene una coherencia durante toda la cinta. Los colores, para mí, por lo menos, están utilizados de manera notable. Es discutible, es igual, es un poquito demasiado simple, ¿no? Porque las escenas o son muy amarillentas, o son muy marrones, o son muy grisáceas, bueno, tiene un código de color cada escena, parece casi, ¿no? Pero la verdad es que la película es chula de ver, está muy bien construida en ese aspecto, la verdad es que es una película que sus secuencias de acción son interesantes. Pero luego, en el tema narrativo, yo he tenido muchos más problemas. Y la explicación es muy sencilla, las bases son muy interesantes, pero esa cohesión que hay visual no es la misma en el tema de guión, en el tema narrativo. No estoy condenando el guión porque me parece, como digo, que su esencia es muy interesante, ¿no? Este tema, que bueno, más que tema, es base absoluta de la película, la venganza. Recordar de dónde vienes, qué es lo que quieres para ti, o cuáles son tus prioridades, cuál es tu objetivo final, quieres canalizarlo a través de una violencia extrema, quieres ser una persona que rechaces a... Como que el personaje también tiene que autodescubrirse, qué es lo que quiere hacer, también tiene momentos espirituales, hay un poco de discurso también social del propio país, ¿no? Que, bueno, pues hay una violencia muy relacionada también con cuestiones, bueno, pues líderes espirituales, policías corruptos, o sea, hay muchos temas muy interesantes que dices, pues con este asunto sí que se puede hacer una película de venganza y de acción, ¿no? Vamos a vengarnos de todos los malos y el personaje protagonista. Sí, pero lamentablemente las diferentes bases del guión no terminan de cohesionar bien en ningún punto. O sea, tiene muchas cabezas, pero no terminas de encontrarle como el cuerpo, ¿no? O sea, que parece que estás viendo películas diferentes. Incluso hay momentos en los que yo tenía la sensación, que esto es una de las típicas cosas, ¿no? Que se dicen de, ah, bueno, a una película le puedes decir, esto podría haberse quedado un corto, qué rabia me da eso. Pues lo mismo con esta película podría haber sido una serie, ¿no? Que no sé si hubiera sido mejor o peor, pero da esa sensación de que la película tiene tantos elementos que en un par de horas le da 10 minutos a esto. Luego en el tema espiritual, 10 minutos que dices, ¿y esto de dónde ha salido? Ah, vale, que es para que pase esto, otro, luego lo otro. Como que de alguna forma no termina de estar bien hilada. Y eso hace que lo demás se ralentice un poco. Es más, de hecho, la peli tarda mucho en arrancar. O sea, la primera media hora no pasa mucho. Y bueno, lógicamente esto luego va a tener su payoff, ¿no? Va a tener su consecuencia y la película al final va a funcionar y va a haber mamporros. Claro, efectivamente, va encrechendo, pero luego hay un punto en el cual de nuevo salimos del tema y nos vamos a esto, ah, ok. Y luego vamos a esto otro, ah, ok. Y al final tú puedes entender perfectamente qué es lo que quieren, qué es lo que construyen durante la película, cuál es el objetivo final de la peli, cuál es la enseñanza, por así decirlo, de la peli. O sea, como digo, los elementos están bien y ese canal visual de peleas, de acción, de escenas de reflexión, también alguna, funciona. Pero en el tema narrativo, la verdad es que hace un poco aguas por algunos momentos, ¿no? Que dices, ¿qué está pasando? Pero entonces esto es lo importante y este de dónde sale, ¿no? Y eso es evidentemente un guión que es muy mejorable, no porque sea malo, sino porque necesita un pulido y otro incluso. Y otro, como que necesita, vale, vamos, tenemos estos elementos, esta historia, está bien, vamos a quitar esta escena, esta la vamos a poner un poco más adelante, vamos a centrarnos más en esto y descartar un poco esto otro, ¿no? Necesita eso, necesita un poco más de foco, para mi gusto. Son cosas un poco incoherentes, que al final luego tienen un sentido, pero durante la película te deja un poco a medias, ¿sí? Y es una pena porque la peli se lastra bastante con eso. Se lastra bastante con eso. Es una buena peli de acción, la verdad, y lógicamente, pues, desde aquí, desde este humilde canal, felicitar a una persona que se ha encargado de dirigirla, producirla, escribirla y protagonizarla. La verdad es que el protagonista de Patel lo hace muy bien, ha sido dirigido por él mismo, así que sabía bien lo que quería conseguir con su personaje. Pero bueno, en el tema de guión, la verdad es que le ha faltado un poco, ¿no? A ver, es lógico que no todo el mundo es bueno en todo. Aunque, ¿quién sabe? Igual dentro de 20 años estamos hablando de que este hombre es un guionista fenomenal y se ha reinventado, y sus películas, pues bueno, las que dirige son malas. Yo qué sé, es que realmente no sabemos lo que va a deparar el futuro. Pero es interesante que tenga también esta pequeña experiencia en todos los campos y que también se pueda ir orientando hacia lo que le vaya a venir mejor o peor en su carrera. Para empezar, esta película yo creo que está bastante bien. Mejorable, la verdad es que es mejorable en el tema de la historia. Por cierto, en esta película, el señor Patel, aparte de tener una infección pulmonar que retrasó un poco algunas secuencias, creo, o no sé si grabó así, también tuvo un desgarro en el hombro y además se rompió dos dedos de los pies y una mano. La verdad es que esto tiene tela también, ¿no? Es una película que tiene bastante intensidad y bueno, vale, ok, pero eso también es responsabilidad del propio director que tenía que haberle avisado, oye, ten cuidado, ¿no? Claro que era el mismo. En fin, vamos a dejar la broma ya. Muy bien los stands, ¿eh? O sea, los especialistas, la verdad es que es una pasada cómo están las secuencias. Como digo, se ven bastante bien y ves claramente el trabajo que hay detrás de coordinación. O sea, es que es base. La coordinación de especialistas en estas películas es una coreografía. Las peleas son así y la verdad es que está muy bien conseguido. Entonces, bueno, es una peli que en ese aspecto la verdad es que cumple bastante. Lo que pasa que, bueno, como digo, pues podría haber sido mejorable. Bueno, ya estoy al día. Yo creo que seguramente este fin de semana voy a ver Civil War. Vienen semanas interesantes, ¿eh? Porque, como digo, Civil War se ha estrenado este fin de semana. Luego llega The Fall Guy, el especialista, y Challengers, rivales de Luca Guadagnino. Bueno, vamos a ver qué nos pueden sorprender estas películas en un mes de abril que, la verdad, a nivel de cartelera no está siendo malo. En fin, gracias por estar por aquí. Dejadme en los comentarios qué opináis de la película y, obviamente, os agradezco que os suscribáis al canal si veis los vídeos, ¿de acuerdo? Nada más. Nos vemos muy, muy pronto con más reviews. Gracias.